¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy TipinMC y bueno, el día de hoy les traigo el unboxing de este paquete. Ah, ahí está. Y bueno, como pueden ver, es un paquete más o menos grande. Aquí tenemos el Moju Lijing. Entonces, pues bueno, al parecer creo que vienen cinco cubos. Entonces, creo que son tres, cuatro por, no, cuatro, tres por tres y un cuatro por cuatro. Vamos a ver si no me equivoco. Vamos a ver por aquí. Y sí, aquí podemos ver dos cajas de Cyclone Boys. Y bueno, ahora vamos a ver qué hay aquí en este paquete. Y bueno, a ver, vamos a comenzar sacando, este es un Moju Weilong. Es el 2. Es la versión Colorful, no sé, bueno, en colores normales, stickerless, o sea, bueno, stickerless. Bueno, ya pedí también la versión este pink, la con caras como pastel, que esa me gusta mucho. Aquí tenemos un Dayan, igual stickerless, pero este es de 55 milímetros. Es obviamente más chiquito que el, que el de 57, digo, por muy poquito, pero es un poco más chiquito. Luego tenemos el Moju Weilong, pero esta es la versión 1, porque no tenía la versión, no tenía ninguna de las dos. Entonces, pues bueno, y aquí ya tengo las dos versiones, entre el 1 como el 2. Y bueno, luego de Cyclone Boys. Ya me llegó este, que los que hayan visto mis unboxings sabrán que este ya me había llegado, el Cyclone Boys 3x3 stickerless, este, versión fortificada. Pero lo perdí en mi escuela, no sé dónde lo dejé. Entonces, otra vez ya lo tengo en mis manos. Quiero hacer comparaciones con el, con el otro Cyclone Boys, con el de colores. Bueno, para competición, ya se le, ya se le, deshizo el este, bueno, ya no se ve su logo. Pero luego voy a hacer comparaciones con este. Vamos a ponerlo también aquí al lado. Y un cubo que no tenía es este. Este es.